Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Luego de 18 días de paro que sostuvieron algunas escuelas de educación básica en Michoacán, este viernes estudiantes regresaron a sus aulas. Algunas escuelas mantuvieron clases periódicamente, lo que ayudó a continuar con el ciclo escolar normalmente. Se iban a más en las actividades más fuertes, que si había una marcha o parar por parar, o que si se tenía incluso que ir a México, sí, en dos ocasiones estuvieron en México todos los compañeros. Las que se adaptaron a tiempos podrían salir de vacaciones este viernes, mientras que las que se retrasaron serán los directores de las instituciones que decidan cómo recuperar lo perdido. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. En sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, determinó modificar el acuerdo emitido por el Consejo General del IEM, en donde se aprobaron diversas modificaciones al reglamento de fiscalización de dicho órgano. La propuesta concreta es adoptar una sentencia sustitutiva para determinar que donde el artículo 42 del reglamento de fiscalización establece el texto de la Constitución Federal, se sustituya por la oración el artículo 48 del Código Electoral del Estado de Michoacán. En el proyecto de sentencia presentado por el magistrado Jaime del Río, se realizó una detallada división de los agravios expresados por el PRD, que fueron clasificados a fin de facilitar su estudio y análisis. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Con el acuerdo afirmado en marzo pasado por el Consejo General del IEM, a partir de la próxima semana el Partido de la Revolución Democrática deberá entregar los gastos realizados en cada una de sus pre-campañas. En dicho acuerdo se establece como plazo máximo para que cada partido entregue sus informes de pre-campañas el 6 de agosto, aunque también se estableció que los partidos políticos deberán entregar dicho informe siete días después de haber realizado sus elecciones internas. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La noche de este jueves, el gobernador Leonel Goló Rangel se reunió con los cuadros más representativos del PRD con el objetivo de confirmar la unidad PRDista a tan solo unos días de que se lleve a cabo la elección interna del partido. En la junta estuvieron presentes los precandidatos, líderes, diputados y ediles del PRD. El proceso interno se efectuará el domingo 26 de junio, en el cual se elegirá al candidato a gobernador del Partido de la Revolución Democrática. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La falta de cultura de la población para acudir al dentista, aunado a malos hábitos alimenticios e higiénicos, origina que más del 90% de la población adulta michoacana padezca algún problema dental. Aproximadamente el 90% de la población en general presenta algún tipo de enfermedad periodontal. Estas pacientes o estas personas son después de la tercera década de edad. Esta falta de cultura comienza desde los niños, que además de no asistir al dentista por temor, tampoco los llevan sus papás por considerar esta especialidad de alto costo, lo que deriva en que también una gran cantidad de menores padezca caries. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Para buscar alternativas a la problemática de la higiene bucal, se llevó a cabo en esta ciudad el primer Congreso Internacional de Ciencias Odontológicas. Definitivamente es una falta de cultura y una falta de la cobertura de los servicios de salud. Es mucha la gente. Aquí lo que estamos promoviendo precisamente con estos eventos es que los odontólogos del Estado tengan la posibilidad de capacitarse, de actualizarse, para que podamos brindarle una mejor atención a todas las personas. Con la exposición de varios productos para generar la cultura de higiene dental y la asistencia de más de 200 especialistas, este congreso se lleva a cabo del 24 y 25 de junio en el Centro de Convenciones de Morelia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Padres de familia de niños que padecen la enfermedad de cáncer se toparon con una mala noticia al llegar al Hospital Infantil de la ciudad de Morelia, llevándose la sorpresa de que no había medicamentos en la farmacia para poder iniciar con los tratamientos como lo hacen cada semana. Por lo que los padres de familia exigieron una solución inmediata, ya que esto pone en riesgo a sus niños. Nosotros estamos solicitando realizar acciones contundentes, tener el apoyo, no te puedo decir de quién, que nos ayuden a salvar la vida de nuestros niños. Esto no es un juego, no estamos solicitando un aumento, no estamos solicitando prestaciones, estamos peleando por la vida de nuestros hijos. Por otro lado, las autoridades del Hospital Infantil informaron que solo fueron rumores, pues el secretario de Salud, Armando Lunes Calante, y el área administrativa están al corriente con el pago a la empresa que surte los medicamentos para las quimioterapias. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Con la finalidad de hacer visibles a todos los talentos juveniles michoacanos y que el gobierno del estado los reconozca, la Secretaría de los Jóvenes los premiará el próximo 13 de septiembre con la entrega estatal del Premio al Mérito Juvenil en su edición 2011. En la actualidad, se visualiza la participación juvenil de manera amplia en todos los sectores. Hay jóvenes destacados, pero quizás las actividades que ellos realizan no se han dado a conocer. Y para ello, la forma de postular es muy sencilla, ya que se reconoce el trabajo que han hecho, cuáles han sido sus acciones más importantes desarrolladas en beneficio de la sociedad. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Jeff Johnson, prestigioso clown estadounidense, impartirá en Morelia dos talleres de clown y máscara, dirigido a actores, artistas, terapeutas, estudiantes, maestros, bailarines y músicos. El trabajo que viene a ofrecernos aquí en Morelia y pues impacta, digamos, a toda la esfera artística, pero también es como a la esfera emocional, social de nuestro país, porque es una persona, Jeff Johnson, con una trayectoria impresionante, uno de los espectáculos más grandes, más importantes del mundo, como son el Circo Soleil. Ambos talleres se desarrollarán del 1 al 3 de julio, asimismo, el investigador ofrecerá dos conferencias, una en Pátzcuaro y otra en la ciudad de Morelia. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La Procuraduría General de la República, por medio del fiscal de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, solicitó y obtuvo de un juez federal la medida cautelar de arraigo por 40 días contra Juan Osvaldo Sedeño Esquivias, es director de la Secretaría de Seguridad Pública de Tarímbaro. Esto por su posible relación con la organización criminal La Familia, así como su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada, contra la Salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Agentes de la Policía Ministerial efectuaron la aprehensión de un presunto defraudador que se aprovechó de al menos cinco agraviados, quienes le pagaron terrenos sin otorgarles ningún documento que acreditara la propiedad de dichos bienes. El presunto responsable, identificado como Rubén Cancino Suárez, de 65 años de edad, quien fue acusado de pagar con cheques sin fondos, mercancía de oro y plata, con valor superior a los 244 mil pesos. El detenido fue puesto a disposición de los jueces penales que decretaron su aprehensión a fin de que le sea resuelta su situación jurídica por los delitos que se le imputan. Con información de redacción, informa Cuasar TV. ¡Gracias!